No es un castor, es un aniquilador Cuídate bien, porque su cama es mejor No hay que olvidar toda su colección Tampoco que es muy buen roleador Hay que pensar en todo su camino Años y años creando contenido Trabajando y siendo reconocido Para ser un rapper, es un triper Él es el Juan Guarnizo Juanito Granito Sipa de garbanzos y más También es guarniciones Cayendo en granizo Lo hace que Bartolo igual No es Doc Tops, casi es diseñador De Breaking Bad, él es un mejor fan Hay que pensar en todo su camino Tante días, Ruki es muy feliz conmigo Ah, si no seas el mismo Juan de hace años Siempre serás buen es Trimer Él es el Juan Guarnizo Juanito Granito Sipa de garbanzos y más También es guarniciones Cayendo en granizo Lo hace que Bartolo igual Taratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat